Bienvenido Acuario, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional y estoy aquí para brindarte y regalarte una lectura de tarot especial del amor. Espero que hayas pasado unos súper felices días de fin y de comienzo del año y antes de comenzar con tu lectura de tarot, te regalo una respuesta breve de sí o no. Así que concéntrate en una pregunta que para ti sea importante en este momento. Toma aire, piénsala y cuando la tengas lista, vuelve a darle al vídeo si lo has tenido que frenar porque te voy a dar tu respuesta. Tu respuesta, Acuario, es un sí. Bien, comenzamos con las energías y bendiciones que hay para ti en este momento activas. Vamos allá, a ver qué energías y bendiciones hay para Acuario activadas en este momento. ¡Guau! ¡El rayo! ¡Soltad! Mira, Acuario, no sé si conoces algo de astrología, pero ahora viene para ti una fase o vienes de una fase en la que has tenido que acabar con todo. ¡Guau! Aquí hay una ruptura con todo, un romper con todo lo que te sobraba, te molestaba. Y te digo, no sé si conoces de astrología, porque te voy a dar una breve explicación. Y es que hay diferentes planetas que cuando se ponen encima de nosotros, cuando nos están afectando, estamos siendo influidos por esos planetas, nos dan como empujones para ir a ciertas situaciones, ¿no? En este caso, tú lo que tienes aquí es un planeta que es Saturno, para que me entiendas, y Saturno lo que hace es, te despoja de todo. Te despoja de todo y te lo saca todo de encima, quieras o no. Es como que todo lo que tú no has querido soltar, porque te sentías que no podías soltarlo, sentías que no era el momento, sentías que no me da miedo, no que socorro, te lo va a quitar, te lo va a quitar de encima. Todo lo que tú no seas capaz en este momento de liberarte por ti mismo, Saturno va a venir y te lo va a sacar de encima de un plumazo. Así que el consejo que tienes aquí, nada más comenzar la lectura, es que tú mismo hagas limpieza. Hagas limpieza de eso que te está molestando, de eso que te hace infeliz, de esas personas que son tóxicas para ti. Porque si no, Saturno te las va a quitar, y ojo, Saturno no lo hace por las buenas, sino que lo hace con lecciones, y lo hace con lecciones que a veces son tremendas. Por tanto, es el momento de soltar, de soltar definitivamente. Va a venir ahí algo, una acción, un rayo, como que te va a hacer tomar la decisión definitiva de soltar algo que no has estado capacitado hasta ahora, que quizás te has planteado, has venido pensando, reflexionando, pero que no podía ser, no podías soltarlo por el motivo que fuera. Te hablan de una nueva visión. Es el momento de tener una nueva visión de vida. Te hablan de un cambio. Te hablan de dedicarte a otra cosa. Te hablan de conseguir metas que antes te parecían imposibles. Te hablan de conseguir milagros. Te hablan de estar siendo guiado. Y aunque no lo sepas, todo este proceso por el que has venido pasando, que puede haber sido, en muchos casos, como te digo, negativo, porque da lecciones, ojo, sabes que has sido guiado hasta él y, en cierto modo, te sientes en aceptación con lo que venga. Es como que, bueno, si yo no soy capaz de despojarme de este problema o de esta relación o de lo que sea que no está siendo bueno para mí, es como que ahora aceptas que te lo saquen de encima, que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que tenga que ser, porque necesito, necesito volar, necesito tener una nueva visión, necesito ser libre, necesito liberarme. Y aunque por un momento sientas que esto te conlleva, pues, un poco de pena, un poco de culpabilidad, incluso en algunos casos, un poco de incomodidad, porque, bueno, porque te puedes sentir, en cierto modo, responsable de algunas situaciones, no te preocupes, este proceso también es un proceso sanador y es un proceso en el que tú vas a crear tu nuevo futuro, donde se abre un mundo de posibilidades para ti inmenso, lleno de color, lleno de diferentes oportunidades, ojo, y el amor, y el amor. Esto me hace que pensar que puede haber acuarios por aquí que han estado en relaciones tóxicas, en relaciones en las que no se han sentido valorados, en relaciones en las que se han visto marchitar durante el tiempo en el que han estado en esa relación, y se han sentido solos a pesar de estar acompañados. Es posible que ese rayo, para algunos acuario, venga relacionado con dejar a una persona, con la ruptura de una pareja, que no es lo que tiene que ser, que no es lo que tú te mereces, y que no es lo que tú necesitas, sino que vas hacia este lugar. Vas hacia este lugar, pero para llegar aquí es como que hay que pasar por este proceso, ¿no? Este proceso de aceptación de que estás siendo guiado, y de que puede pasar algo concreto que te saquen a esa persona de encima, y que eso va a ser como lo mejor que te podía haber sucedido. Y es posible que muchos, o algunos acuario, penséis en una ruptura, estáis pensando en una relación, en romper una relación, pero te puede dar cierto miedo, te puede dar cierta inseguridad, puede que sientas que de alguna manera no quieres por esos temores al futuro, hay qué pasará o hay qué dirán en algunos casos, sin embargo, sabes qué es lo que tiene que ser. Realmente lo sabes, realmente lo sientes en tu corazón. Pero ese rayo viene y te va a dar una señal, va a suceder algo que va a romper, y lo va a romper de todas. Lo va a romper de todas, y para este proceso, para llegar hasta aquí. Por supuesto, tranquilo, tendrás ese proceso de curación, y de alguna forma volverás a ser tú. Es como que los acuarios, que habéis perdido la esencia en una relación, pues que haya sido tóxica, que no haya sido positiva, donde te has sentido pequeñito, donde te has sentido que no eras tú mismo, por fin finaliza. Finaliza una etapa de penuría, en algunos casos. Finaliza una etapa en la que no eres feliz con una persona. Vamos a ver qué quieren decirte los ángeles del amor, en este caso. A ver qué tienes aquí con los ángeles del amor, pero aquí tienes la carta de los amantes. Ese amor, y además es un amor correspondido. Viene algo nuevo para ti, con ese cambio, esa nueva visión, esa nueva forma de ver las cosas, viene una relación de amor correspondido. Química. Puede que incluso, ojo, puede que incluso esa persona ya la conozcas y ya haya estado, guau, 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 en tu vida, durante esta relación, que ha sido un poco un martirio para algunos de vosotros, que te estás viendo ahí atrapado sin saber qué hacer, que te has visto ahí reprimido, sin tener opciones, sin tener oportunidades, sin saber cómo salir de esa situación. Puede que ya hayas sentido esa conexión con esa persona especial en estos últimos tiempos. Puede que incluso algunos de vosotros ya hayáis tenido algún tipo de relación con esa persona y te dicen que puedes amar sin miedo. Esa persona, los sentimientos que tiene y lo que te ha demostrado hasta ahora son verdaderos. Y eso que tienes ahí es el momento de soltarlo y de decir basta. Para esos acuarios que están en pareja y que se están viendo encerrados, enjaulados, que no se sienten bien, que no se sienten libres, que sienten que han perdido su esencia, es el momento de liberarte de esa relación y de encajar con esa persona que ya conoces o que vas a conocer muy próximamente con la que sientes esa química tan especial. Y es que te dicen que puede amar sin miedo y que además es una relación que se va a dar de forma fácil, fluida, sin esfuerzo. Porque de alguna manera te recuerdo que has sido guiado hasta ella, has sido guiado hasta aquí, porque de alguna forma era lo mejor para ti, era lo mejor para tu progresión y para tu avance a nivel personal y a nivel espiritual. Por tanto, no sientas miedo, confía, confía. Y aunque tengas ciertas cargas o ciertas responsabilidades que todavía haya como que acabar, que haya que lidiar con ellas durante un tiempo relacionadas con este pasado y con esta etapa de la que vienes, no te preocupes porque además esta persona es posible que pueda apoyarte y que pueda ayudarte como en las medidas a tomar, en las decisiones que tienes que ir tomando y en esas nuevas etapas que tienes que ir abriendo. Porque es posible que tengas que cambiar también trabajo, que tengas que cambiar en algunos casos de residencia, que tengas que hacer cambios bastante intensos, intensos, difíciles, y es por eso que te ha costado tomar decisiones. Sin embargo, es como que te va a ir todo mucho más fluido de lo que imaginabas. Por tanto, confía. Y aunque tengas todavía que arreglar ciertas cosas, es el momento también de apoyarte en esta persona. Te dicen, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela. Es una persona que viene con carga energética de alma gemela. Y te dice, puede amar sin miedo. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. El amor correspondido, evidentemente. Seguro que es ella. Es posible que sientas ciertas dudas al inicio, que aunque hayas sentido química, hayas sentido que de alguna manera tenéis conexión, ha habido coqueteos, ha habido ciertas cosas, puede que sientas cierta inseguridad. Porque es como que va a ir todo muy seguido. Y salir de una relación para meterse en otra seguidamente, o incluso empezar una relación sin haber acabado otra, es como que vas a sentirte un poco inseguro y un poco extraño, apático, de si me estoy equivocando o estoy haciendo lo correcto. Pero te recuerdo, puede amar sin miedo. Por tanto, continúa, deja que la situación fluya y todo irá por buen camino. Vamos a complementar esta lectura con el tarot Rider-White. Este gigante que tengo aquí. Vamos allá. Mira, puede que te estén... Ahora miraremos los signos compatibles, pero puede que te estén hablando de signos de tierra. Esa persona que puede llegar para ti es de signos de tierra. Y aquí hay acuarios que se van a ver despojados de bienes económicos. Hablan de bienes económicos que puedes perder o dinero que se puede perder en el camino. Te están hablando de que ese miedo que puedes tener económico, ese miedo a poder crecer económicamente, quizás miedo a perder el empleo, cosas así, que no te preocupes, que eso son cosas como secundarias. Te están diciendo, son cosas secundarias. Vigila tu bienestar. Si tienes bienestar, tienes salud, tienes felicidad, al final lo demás viene rodado, porque al final es como energía positiva que te rodea, energía positiva que desprendes y que de alguna manera es lo que proyectas. Y al proyectarlo vas a conseguir que las cosas salgan adelante muy fluidamente, mejor de lo que imaginabas. Puede que sientas miedo a ruina. Aquí te aparece la ruina como un temor. No sé por qué, pero aquí te aparece la ruina como un temor. Y te dicen, tranquilo, tranquilo, si es que solo estás mejor. Si tu miedo es la ruina, no te preocupes porque solo estás mejor. Además, esa persona es que te está chupando la energía, te está chupando la sangre. Es como un vampiro. Aquí te hablan de vampiro energético, vampiro económico, vampiro a todos los niveles. Hablamos de una relación tóxica, en la que os podéis haber visto envueltos. Y es el momento de soltarla también porque necesitas ese cambio y ese proceso espiritual a nivel de evolución. También te hablan de signos de aire, ahora lo veremos. Te dicen que esa persona es muy comunicativa. Es una persona que además se te puede presentar en algún tipo de sueño, intuición, premonición. Es como que esa persona va a darte la señal de quién es. Y fíjate, viene a traerte el mundo. Te viene a poner el mundo a tus pies. Es una persona que va a estar muy feliz de complacerte, de darte lo que necesitas, de ser detallista contigo, de ofrecerte bienestar, de ofrecerte calma, de ofrecerte paz. Incluso si tienes alguna necesidad económica, es posible que hasta te ayude económicamente. Y es una persona, como te digo, de completa confianza en la que vas a poder confiar desde el primer minuto. El problema de la desconfianza es más bien el que tú tienes en tu mente que no el que hay en realidad. Porque esa persona viene a darte calma, paz, tranquilidad. Y esa persona se va a sentir feliz de verte feliz a ti. Fíjate qué maravilla. Se siente feliz de verte feliz, de verte sonreír, de verte radiante, de verte que te pones guapo, que te arreglas, que te sientes bien, que te sientes seguro contigo mismo. Viene a traerte ese tipo de tranquilidad y ese tipo de poder que perdiste en una relación tóxica. Vamos a darte ese mensaje de los ángeles. A ver qué quieren decirte los ángeles en este momento. Pero ya te digo que tienes una lectura verdaderamente increíble y es un periodo de transformación completamente necesario para ti, Acuario. A ver, tienes la luna. La oportunidad de mejorar tus planes. Guíate por tu intuición para obtener una orientación precisa. Afronta tus miedos y fortalécete. Eso es lo que te están diciendo, exactamente lo que te he dicho durante toda la lectura. Te voy a dar esos números de la suerte para ti en estos próximos días. Números guías de la suerte. Números por los que te sientes, por los que puedes sentirte guiado o que son números que te dan una señal para toma de decisiones. El 9 y el 10. Y voy a ver tu compatibilidad de signos que no la hemos visto todavía. Por último, compatibilidad de signos. Pisces. Acuario, Capricornio y Leo. Esos son tus signos compatibles como amigos, ayudadores o futuras parejas. Bendiciones.